Bueno, pues ya llegó el momento de comenzar Liga. Ha sido una pretemporada, la verdad, que muy positiva, porque ha sido larga, porque hemos tenido bastante tiempo para trabajar y para ir mejorando el equipo. En ella también hemos tenido la incorporación de los dos jugadores que vienen de fuera, de Douglas y de Yehu, que es el último en llegar, que lleva diez días con nosotros, pero llega justo a tiempo para debutar y para arrancar con el resto de compañeros en la primera jornada. Hemos tenido amistosos, con buenas sensaciones, con victorias, con derrotas, y yo creo que el equipo ha ido creciendo y llegamos en un buen momento para afrontar esta primera jornada con Moraleja. Bueno, al final es uno de los equipos de la región, un equipo veterano. Bueno, tenemos un poco la incógnita de si llegaran con los fichajes extranjeros o no, porque en el precedente de hace una semana, en el partido de Copa, no estaban. Y bueno, es un poco una incógnita. Por lo que respecta nosotros estamos todos los jugadores, y nada, pendientes de un par de entrenamientos, pero con muchas ganas de hacer un buen debut en casa y poder empezar con victoria. ¡Suscríbete al canal!